Wow, yeah! Continuo con más típicos árabes que a Duck. ¿Se acuerdan de ese personaje de los 90? Yo no, pero... Veo que hay un tipo de juego y... No puede serlo, por favor. Hay muchos que quizás sean un resultado. No se puede serlo. Para llenar mi hismeroteca. En fin, chequen. No, por acá nada. Por allá no. Ahí está. No puede ser a Duck. No puede ser. No puede ser. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahhh! Oh si, muy bien El famoso dog de los 90 Oh si, oh si Muy bien Muy bien